Tienen que estar marcando su asistencia, por favor, sobre todo cuando tenemos dos clases en un día, como es en el caso del día martes y el día viernes. Tenemos dos clases el mismo día, marquen porque ya saben que son en carpetas diferentes. Bien, todos, por favor, en la página número 25, por favor, mientras voy dejando ingresar a sus compañeros. Ah, seguro ella tiene mal internet. Ok, para los que recién están ingresando, estamos en la página número 25, por favor, ¿sí? Página número 25 y les mencionaba de que hay dos métodos para que ustedes puedan desarrollar. ¿De qué curso, profesor? Dígame. ¿De qué curso? Seguimos en aritmética, como dije antes. Dije que seguimos en aritmética en la página número 25 y 26. El tema de ahora es mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, como les mencionaba anteriormente, hay dos métodos de desarrollo. Hay un método que es el método de intersección y hay un método que es el método de descomposición. Ahora, cuando hay descomposición, descomposición simultánea, nosotros lo trabajábamos como hacíamos en el método, en el trabajo anterior en divisibilidad, cuando trabajábamos descomposición canónica. Trabajamos de un método muy similar. También tenemos el método que es de intersección. Les voy a explicar para que sepan más o menos cómo es y voy a desarrollar solo algunos ejercicios. Solamente voy a desarrollar algunos de los que están aquí. Hay algunas partes que vamos a completar en el cuaderno y otras partes que vamos a completar en el libro. Lo que vamos a completar en el cuaderno, por ejemplo, sería la pregunta número 1, 2 y 3. Perdón, claro, la pregunta número 1, 2 y 3. Y en el manual completaríamos la pregunta 4 y 5. Ahora, en el problema número 1, por ejemplo, me dicen, hayar por intersección el mínimo con un múltiplo de 8 y 10. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer una lista de todos los números que son múltiplos en la tabla de estos números. Por ejemplo, tengo el número 8 y tengo el número 10. Entonces, lo que yo hago es buscar todos los números que son múltiplos de estos números. Es decir, 0, 8, ¿quién sigue? Los que están en la tabla del 8. Son 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, ¿quién sigue? 16. ¿Quién sigue? Todos los que están en la tabla del 8. ¿Quiénes son los que están en la tabla del 8? 1, 2, 4, 8. Estoy multiplicando, mira. Todos los que están así. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. Por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Digamos que quiero hacer 8 por 3, 24, 32, 40, 48, 56, 54, 72 y 80. Y aquí puedo continuar. Acá tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. ¿Cuál es el número que coincide en estas dos series? ¿Cuál es el número que coincide en ambas series? 40. 40. ¿Cuarenta? Exacto. El que coincide es 40. Cero. ¿Cuál es el número que coincide? Cero, profe, cero. Este es el único que no se considera. El único que no se considera es el cero. Hablo de los números después del cero. Se considera 40. ¿Quién más? 80, profe, 80, 80, 80, 80, 80. Entonces, nosotros, como podemos ver, coincide primero 40, después 80 y después van a coincidir más números. El mínimo que viene a ser la intersección de los números que están en coincidencia. Es decir, aquí tengo 40 y 40. Quiere decir, por intersección, que los números son 40. Ese es el mínimo con un múltiplo. Entonces, ¿hay alguien de ustedes, de sus compañeros, que esté ingresando con el nombre de Anonymous? ¿Anonymous dice? No, pero eso no le deja entrar, si no va a escribir malas lisuras. Ah, ya. Ese es seguro el de la vez pasada, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces, les comentaba, les decía, que el mínimo con un múltiplo es la intersección. La intersección de los números que están acá. Pero hacer esto con muchos números es un poco tedioso. Es un poco pesado. Entonces, por eso es que les dije que nos vamos a enfocar principalmente en la descomposición sucesiva. Eso es lo que vamos a trabajar en todos los casos que sean necesarios. En el siguiente número, por ejemplo, de la número 1. En el siguiente número me dice, hallar el mínimo con un múltiplo de 12. Estamos todavía en la pregunta 1. Estamos en la pregunta número 1. Pregunta número 1 de la página 25. Estamos aquí todavía. En esta pregunta me dice, me decía, la letra B también lo tengo que hacer con esa descomposición. Pero lo voy a hacer con descomposición simultánea. Es decir, 12 y 15. ¿Qué le saco a ambos? ¿Qué le puedo sacar a ambos? ¿Le puedo sacar mitad a ambos? Tercia, 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 tercia. Tercia, profesor, tercia. Primero voy a empezar con los números que son coincidentes. Es decir, tengo tercia. Cuatro, 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 cuatro. Tercia de 15. Cinco, 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 cinco. ¿Ahora qué puedo sacar? Quinta, 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 quinta. Me queda cuatro y uno. Cuarta, ahora cuarta, 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 cuarta. Lo voy a sacar mitad y mitad, pero al final va a ser lo mismo. Si le saco mitad y mitad, va a ser lo mismo. Le puedo sacar cuarta de frente. Pero, lo que les he dicho desde un comienzo. Trabajen los números, acostúmbrense a trabajar en esta parte de aquí, solo los números primos. Traten de no colocar compuestos. Dos, 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 dos. Entonces acá saco dos, dos, exacto. Dos. ¿Cuánto sería el mínimo con un múltiplo? Tres, cinco, dos, dos. Sería tres por cinco. Dos al cuadrado al cubo. Multiplicado todo eso, ¿cuánto sale? Sesenta. Sesenta, sesenta. Saldría tres por cinco, quince. Quince por dos, treinta. Y treinta por dos, sesenta. Excelente. Muy bien. Como ven, trabajar con este método es mucho más rápido que trabajar con el otro. Con el otro tengo que buscar todas las tablas. Y eso es, es que me pierde dos números. Hay en casos que inclusive me pueden pedir de tres, cuatro números. Y hacer tabla de tres, cuatro números, desgasta mucho tiempo. Entonces por eso es que nos vamos a enfocar principalmente en este método. El número ochenta y sesenta. Tenemos en la letra C, tenemos ochenta y sesenta. Siendo un poco avestados y dejando de lado el hecho, como les digo, ¿no? Nos acostumbramos a colocar primos. Pero si vemos alguna diferencia, que ya es obvia, ¿qué le podemos sacar a los dos que es bien obvio? Décima. Cuarta, cuarta. Décima. ¿Qué tal un poco más alto? ¿Qué le puedo sacar a ambos que es más común que una décima? ¿Le puedo sacar veinte? Sí, profesor, veinte, veinte, veinte. Ochenta entre veinte, ¿cuánto es? Cuatro. Cuatro. Cuatro y tres. Cuarenta y tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Ahora le saco tercia. Tercia, tercia. Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuarta, cuarta. Cuarta, cuarta. Uno y uno. Como les digo, normalmente acá debemos trabajar primos. Pero si vemos que acá ya es obvio, lo podemos pasar de frente. Porque en mínimo con múltiplo podemos hacer eso. Veintitrés, cuatro. Tenemos veintitrés por tres. Ciento veinte, sale. Sale ciento veinte. ¿Cuánto es? Ciento veinte. Cuatro, doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta. Doscientos cuarenta. Vamos a ver la letra. La letra D me dice sacar el múltiplo de veintiuno y veintiocho. ¿Eh? De veintiuno y veintiocho en la letra D. ¿Qué le puedo sacar a ambos? Común. Los dos tienen, me parece que tienen séptima. ¿Es correcto? Tercia, profe, tercia, tercia, tercia. Séptima, séptima, séptima. ¿Qué otro tiene tercia? Tienen séptima. Séptima de veintiuno. Tres. Tres. ¿Y séptima de veintiocho? Cuatro. Cuatro, cuatro. Le saco tercia. Uno, cuatro. Cuatro. Uno, uno. ¿Y el mínimo cuánto sería? Siete, tres, cuatro. Siete por tres por cuatro. ¿Cuánto es siete por tres por cuatro? ¡Ochenta y cuatro! ¡Ochenta y cuatro! Excelente. Sale ochenta y cuatro. La resolución, la copia de estos ejercicios, estos cuatro ejercicios los van a copiar en el cuaderno, ¿ya? Estos cuatro ejercicios los vamos a copiar en el cuaderno. Entonces, como les digo, el día de hoy vamos a copiar algunos ejercicios. En la sesión anterior, el video ya lo he colocado en plataforma, ¿ya? Me tardé un poquito, pero ya lo coloqué. Ya está desde hace unos momentos en la plataforma la clase que hicimos de divisibilidad. Ya, ahí he visto que dos compañeros me lo han mandado a la clase. Voy a revisarlo ahora. Ahora, vamos a ver el problema número dos. El problema número dos me especifica que también es una descomposición simultánea. Es decir, no necesito trabajar el método de intersección. En el caso de la descomposición simultánea, ya saben cómo se hace. Tenemos que el número, la letra A, tenemos veinticuatro y cuarenta. ¿Qué le puedo sacar a veinticuatro y cuarenta? Nada. ¿Qué le puedo sacar? Ah, cuarta. ¿Le puedo sacar cuarta? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece octava? ¿Le puedo sacar octava? Octava. Octava, profe, octava, octava. Octava, ¿cuánto es? Tres. Tres. Cinco, cinco. Quinta, quinta, quinta. Quinta, quinta, tercia, tercia, quinta, quinta, quinta. El mínimo común múltiplo se acaba cuando los dos números están en uno guión uno. Cuando los números están en uno uno, quiere decir que el ejercicio ya se terminó. Cuando el ejercicio ya está en uno en uno. En el caso del mínimo común múltiplo. Porque también tenemos otro tema que es máximo común divisor, pero se trabaja de otra manera. ¿Ya? El procedimiento es muy similar, pero en el caso del mínimo común múltiplo, el ejercicio se acaba cuando es uno guión uno guión uno guión uno guión uno. ¿Ya? Cuando llega hasta el final. Ahora tenemos la letra B, que dice cien guión trescientos cincuenta. ¿Qué le puedo sacar ahí? Cincuenta. Cincuenta, muy bien. Dos. ¿De cien de cincuenta, cuánto es? Dos. Dos. ¿Y aquí? Tengo uno multiplicado por cincuenta, ¿me da trescientos cincuenta? Siete. Siete, muy bien. Mitad, uno, siete. Siete. Sétima, séptima, siete. Sétima. Uno, bien, uno. Ya están en la composición. Setecientos, setecientos. El de aquí, el siguiente dice treinta y dos guión cuarenta y ocho. Le sacamos. ¡Octava, octava, octava, octava! Octava de treinta y dos, ¿cuánto es? Cuatro. Cuatro, mano. Cuatro. ¿Y octava de cuarenta y ocho? Seis, 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 profesor. Seis, 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 seis. ¿Ahora qué le puedo sacar? Tant, 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 don't. Tres, tres. ¿Ahora qué le sacó? Tant, 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 tant. Y tercia, y tercia. Ahora, la cuestión es que yo lo estoy descomponiendo, pero hay algo que me está faltando hacer. ¿Qué me está faltando hacer allí? La multiplicación. Hallar el máximo común múltiplo. Hallar el mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es el mínimo que vamos a poner en este caso? 3 120, profe, 120 120, 120 8 por 3 por 5 Y 8 por 3 por 5 nosotros sabemos de qué es 120 120, profe 120 En el otro caso Te van a caer el mínimo 700, 700, 700 700 50 por 2 por 7 Excelente Y en el otro caso tengo que el mínimo Es 8 por 2, 16 16 por 2, 32 ¿Cuánto es 32 por 3? 96, profe, 96 Muy bien, excelente trabajo Por último Tengo el 16 Y un 36 ¿Qué le puedo sacar a 16 y un 36? Sexta, sexta Sexta, sexta, sexta Profe, sexta, sexta Cuarta, cuarta, cuarta Sexta, sexta Un segundo Un segundo, a ver, stop Recuerda Cuarta Que para que Dios le pueda sacar sexta Ambos tienen que ser divisibles por 2 y por 3 Pero en este caso es 16 Cuatro, cuatro Cuarta, cuarta, la cuarta No te confíes con el hecho de que termine en 6 No quiere decir que se puede dividir entre 6 El hecho de que termine en 6 es solamente un número nada más El hecho de que termine en 6 Cuarta Cuarta, cuarta, cuarta ¿Cuánto es la cuarta? Cuatro Cuatro Y nueve Y nueve Cuatro y nueve Ok, le voy a sacar la cuarta Cuarta de 16 Cuatro Cuatro Y nueve Nueve ¿Qué le puedo sacar ahora? Mitad, 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 mitad Pero no afecta al otro Le vuelvo a sacar mitad Y sigue sin afectar al otro ¿Mejor te parece si le saco cuarta de frente? Sí Cuarta Cuarta Guay, guay, guay ¿Ahora qué le saco? Nueve, nueve Novena, novena Porque si le hubiera sacado tercia Y tercia Me hubiera salido nueve igual Entonces mejor le saco novena de frente Me queda entonces que el mínimo como múltiplo Es cuatro Cuatro por nueve Cuatro por cuatro El número es dieciséis Ocho ¿Cuánto es dieciséis por nueve? ¿Cuánto es dieciséis por nueve? ¿Cuánto es cuarenta y cuatro? Ciento cuarenta y cuatro Muy bien Ciento cuarenta y cuatro Esa sería la respuesta Profesor ¿Ven? Los ejercicios Que acabo de desarrollar Los ejercicios Este Ya saben que va en el cuaderno La pregunta número tres Esto lo vamos a desarrollar de mismo Porque aquí dice Supuestamente Desarrollar este Mentalmente Hacerlo mentalmente ¿Cuál sería el mínimo? Si tuviera que adivinar entre nueve y dieciocho ¿Cuál sería el mínimo? Date cuenta Dieciocho 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 Mira, esto te dio algo así ¿Qué te parece? No fui Diez Diez Y le quiero sacar el mínimo Dieciocho 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 Si tengo que hacer El mínimo De nueve y dieciocho Esto lo vamos a marcar En línea De nueve y dieciocho ¿Cuánto sería? De nueve y dieciocho 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 Exactamente Si tuviera que sacar de 9 y 18 Es obvio El otro dice de 7 y 14 14, 14, 14 14, 14, 14 Porque el siguiente está contenido dentro del 14 Ahora, el número siguiente El 12 y 15 Ese número no está contenido uno dentro del otro Entonces, lo puedes hacer mentalmente Si lo hace mentalmente 12 y 15, ¿qué tienen en común 12 y 15? 12, 12, 12, 12 12 y 15 14, 14, 14 15 13, ¿verdad? Ambos tienen 13 Si tú dividas 12 entre 3 ¿Cuánto tiene 12 entre 3? Juan Sisto Juan Sisto Dice, miren, tengo el número 12 Y tengo el número 15 ¿Qué tenemos en común? El 12 y el 15 Juan Sisto Dos tienen 13 y el 13 Los dos tienen 13, es correcto Los dos tienen 13 Noticia 60 Si dividas 12 entre 3 ¿Cuánto te sale? 4 4, 4, 4 5, 5, 5, 5, 5, 5 60, 60 Si dividas 3 por 4, por 5 ¿Cuánto te sale? 60 60 60 Entonces, esa sería la respuesta 60 Nada más En el otro problema 30, 30, 30 5, 10 y 15 5, 10 y 15 ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común 5? 5, 5, 5 5 5, 5 Ambos tienen 5 Los dos tienen una 5 Entonces, si los dos tienen una 5 5, 10 y 15 Los tres tienen una 5 Acá, si divides 5 entre 5 ¿Cuánto te sale? 1, 1, 1, 1, 1, 1 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 Multiplica todo esto ¿Cuánto te sale? 30, 30, 30 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 30 15 Fue 30 Entonces, la pregunta número 3 Sale 30 Hace rato Están intentando ingresar Dalesta Yoshiyato Le doy ingresar Pero no puede ingresar ¿Quién fue el último en ingresar? Yo dije que murió Juan Sisto ¿Quién fue el último en ingresar? Yo, profe Ah, ya, sí, 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 sí Adrián, ¿no? Adrián, pero ha entrado después Daleska, ya no puede ingresar Qué raro, su internet debe estar lento Bien, continuemos En la siguiente pregunta Me dicen Escribir verdadero y falso El mínimo común de 12 y 84 El 12 y 84 ¿Será correcto que su mínimo es 84? ¿Es correcto? Primero que nada 12 ¿Está incluido dentro de 84? 12 está incluido dentro de 84 ¿Forma parte del 84? Es decir, ¿yo puedo dividir 84 entre 12? ¿Puedo dividir 84 entre 12? Sí, sí, sí ¿Se aseguró cuánto es 84 entre 12? Séptima, séptima ¿7 por 12 cuánto es? 84 Entonces, 84 ¿Puede ser el mínimo de 12 y 84? Sí Sí, profe, sí Marquen verdadero Después dice 13 y 78 ¿Se puede dividir 78 entre 13? Sí Sí Sí, profesor Sí, sí, sí Así es 78 entre 13 sale 6 Sí ¿Se puede dividir 46 entre 8? Sí, sí, sí Sí, profesor Sí Sí, sí, sí 46 entre 8 se puede dividir No, no 46 entre 8 no se puede dividir Eso es falso Eso es falso Después dice 162 y 9 No necesito dividir 162 entre 9 Lo que les dije antes Recuerda la regla de dividir 162 entre 9 Sí 162 Es múltiplo de 9 162 Sí, sí, sí 1 más 6 18 Más 2 ¿Cuánto es? 18 1 más 6 más 2 ¿Cuánto es? Sí 18 1 más 6 más 2 es 9 Entonces, eso quiere decirte que 162 Sí se puede dividir entre 9 Entonces, ese sería así Después tengo 4, 16 y 80 ¿Se puede dividir 16 entre 80? ¿Puedo dividir 16 entre 80? ¿Puedo dividir? Sí 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 Es 16 por 5 16 por 5 es 80 Puedo dividir también 4 entre 80 Entonces, como puedo dividir 4 y 16 Están divididos dentro de 80 Entonces, el mínimo sí sería 80 ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Recuerden Pregunta número 3 La pregunta número 4 Solo se responde en el manual Ya Solamente se responde aquí Esto no se hace en el cuaderno Solamente se hace en el cuaderno la pregunta 1 y 2 Ya Ya, solamente la pregunta 1 y 2 Ahora, pasemos a la pregunta número 5 Que también se hace allí A ver Vamos a ver los múltiplos de 3 ¿Quiénes son los múltiplos de 3? ¿Alguien me puede? Oh, 3 Recuerda Que si te olvidas cuáles son los múltiplos Lo que tienes que hacer Es colocar acá unos números arriba con lápiz Para recordar cuáles son las tablas Si no te acuerdas cuáles son los múltiplos Recuérdalos con las tablas 3 por 0 0 3 por 1 3 3 por 2 6 7 9 15 12 15 18 21 21 21 21 21 Suficiente, hasta ahí está bien Ahora los múltiplos de 4 ¿Quiénes serían? 0, 4, 8, 12, 16 0, 4 20 24 8, 12, 16 20, 24 28 Y 28 Muy bien Excelente Muy bien Ahora, la cuestión es que aquí me dicen ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo viene a ser el número común El número común 12 12 ¿Quién sería? 12 y 0 12 y 0 12 y 2 El 0 no se considera Ya recuerden eso Se considera a partir del 0 Es decir, 12 Y por allá más adelante seguramente habrá más números Porque si no me estoy equivocando Después de 3 En la tabla sigue Después de 21 ¿Quién sigue? 24 24 Y acá tenemos otro 24 ¿Ves? También Pero el mínimo común múltiplo viene a ser el número que está más Cerca del 0 El que está más allá Es decir, 12 y 12 Muy bien Ya Marquen ahí donde dice el mínimo común múltiplo de 3 y 4 ¿Cuánto será? 12 12 12 12 Excelente 12 Ahí van a colocar 12 Pasemos al siguiente problema El siguiente problema también es para completar Dice Los múltiplos de 6 Vendrían a ser los números Ya sabes 0 0 6 0 8 24 30 36 42 Excelente Muy bien Serían 0 6 12 24 12 18 Perdón 12 18 24 30 36 42 Esos serían los que van aquí Y aquí en 12 serían 0 12 12 24 46 48 48 48 60 60 ¿Quién sigue? 72 84 22 84 96 Correcto Así serían los múltiplos Ahora ¿Quién será el mínimo? 6 12 24 Sería 12 36 40 Y 12 Recuerda El número que está más cerca El número que está más hacia acá El que coincide Acá coincide 12 Y aquí coincide 12 Los que están más acá Son los mínimos con múltiples Este es el método de interfección Recuerda Pero en realidad Aquí no habría necesidad De haber hecho todavía el cuadro Nosotros cuando hicimos la práctica mental Dijimos Si un número está contenido dentro de otro Entonces el más grande Es el mínimo Entonces si yo te dijera Como en el antes ¿Cuál es el mínimo con múltiplo De 6 y 12? ¿Cuánto sería el mínimo con múltiplo De 6 y 12? 12 12 12 12 12 De frente Hubiera dicho 12 De frente No tendría ni siquiera que haber sacado esto Ya 6 y 12 Si te hubiera dicho El mínimo con múltiplo De 8 y 16 ¿Cuánto es? 16 16 16 16 16 16 Si te hubiera dicho el mínimo de 12 y 24 ¿Cuánto es? 12 24 24 24 24 24 Si te hubiera dicho el mínimo De 3 9 9 9 9 9 9 Muy bien Recuerda que cuando tienes un mínimo De 2 números Y uno de ellos Está contenido dentro del otro Entonces el mínimo es el número más grande ¿Ya? Vamos a ver el siguiente problema Bueno y se acabó Toda la primera parte del nivel 1 Vamos a ver El nivel de selección Van a desarrollar solamente Lo que yo les voy a decir Como tarea Solamente lo que yo les voy a decir Nada más Vamos a pasar al nivel de selección Que se puede desarrollar ahí mismo Vamos a hacer las preguntas Que pueden trabajar ahí mismo Profe Profe Dígame Si se termina el zoom ¿Podremos entrar? Ahorita no Porque ahorita Tengo el segundo de secundaria Por eso el tiempo me queda recontra corto Porque yo tengo 4 horas de corrido todos los días Y ahorita tengo con segundo Ahorita he tenido primero con ustedes Después con primero Ahora después nuevo con ustedes Después tengo con segundo Y de ahí tengo otra clase más Que todavía no me he fijado 8, 12 Vamos a ver las preguntas de selección Ya que están abajo en la página Mínima página 25 Ajá A ver Estos ejercicios Lo van a desarrollar ahí mismo ¿Ya? Aquí mismo en el manual Lo vamos a desarrollar Bien profesor ¿Ya le puedo sacar aquí? Tercia 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 Más alto Más alto Tercia Sí, claro Le puedo sacar tercia Le saco tercia ¿Y cuánto me sale aquí? 2 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 3 Mitad 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 ¿Qué le saco ahora? Mitad Muy bien Mitad 1 2 3 ¿Qué le saco ahora? Mitad Otra vez Mitad 1 1 3 Ahora tercia 1 1 1 ¿Cuánto es el mínimo? 3 por 2 6 2 por 3 6 30 30 36 36 36 36 36 ¿Acá qué le puedo sacar? 36 ¿Aquí? ¿Qué le puedo sacar? A 8 y 12 Cuarta 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 3 2 ¿Acá sería cuánto? 2 3 3 3 Mitad ¿Aquí qué le puedo sacar? Mitad 1 3 ¿Aquí qué le saco? Tercia 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 1 1 ¿Cuánto es el mínimo? 24 24 24 24 24 24 24 ¿Aquí qué le puedo sacar? En este problema ¿Le puedo sacar? Cuarta 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 Acá me quedaría 3 3 3 Aquí 4 4 5 5 Tercia 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 1 1 5 Le saco Le saco 4 1 4 4 1 1 1 1 ¿Cuánto es el mínimo? 240 Mínimo sería 240 Correcto Correcto El mínimo sería 240 Muy bien Pasemos al otro ¿Qué le puedo sacar? Tercia 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 3 Tercia 5 Hace rato hasta que quiere que se me cruza Hace rato hasta que se me cruza A ver ¿Cuánto es aquí? ¿Qué le saco? Tercia 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 Ahora mitad 1 5 1 5 1 1 1 1 Ahora ¿Cuánto es el mínimo? 1 2 3 3 3 9 2 2 5 10 9 10 90 45 45 Ahí está Esto es lo que van a copiar en ese manual El día de hoy El día de hoy Ah ya Aquí dice calcular mentalmente el mínimo como múltiplo La pregunta número 5 Esto lo podemos ver Así A ver El mínimo como múltiplo De 3 y 12 ¿Cuánto es el mínimo de 3 y 12? 12 12 12 12 12 Pónganlo ahí Estamos acá Pregunta 5 Es aquí Página número 6 6 6 6 25 25 49 49 49 A ver De 3 y 12 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es de 3 y 12? 12 12 12 12 12 ¿Cuánto es de 4 y 16? 16 16 16 16 16 De 5 y 25 25 25 25 25 25 25 De 7 y 49 49 49 49 49 Pónganlo ahí El mínimo como múltiplo De 3 y 9 ¿Será 27? ¿Verdadero o falso? Es falso Eso es falso Reconocemos como mínimo entre 3 y 9 Al número 9 porque es el mayor 27 no tiene nada que ver ahí Verdadero Verdadero La B Verdadero La B Verdadero La C Verdadero Verdadero La D Falso La E Verdadero 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 Muy bien Verdadero Este gráfico que está acá Lo vamos a dejar en blanco Este gráfico Si pueden completarlo Como les he explicado Excelente Este cuadro de acá Creo que ustedes lo pueden hacer solito ¿Ya? Sí ¿Puedo repetir la 6 por favor? ¿Sí? La 6 era Falso Verdadero 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 Falso Verdadero Por eso Ahora dejó una tarea O no dejó Gracias Igual está en la grabación Ah, lo sé Comprado Va a tener Hasta el día Sábado La clase que hemos desarrollado hoy Es decir No hay tareas domiciliarias No hay trabajo Que les quede Solamente esto Este acá Nada más Es el libro que van a completar Me van a enviar la foto Del cuaderno Y del libro Porque van a enviarme La foto de la página 25 Y la foto de la página 26 Y me van a enviar Lo que hemos avanzado El día de hoy En el cuaderno ¿Queda claro? Sí Ya El día de hoy Sí, profesor No estoy dejando más tareas domiciliarias Ya no les voy a dejar ninguna tarea Lo único que sí les voy a dejar Es que copien Que avancen los pedazos de clase Que les estoy diciendo Que son en el cuaderno O en el manual Ya Tareas ya no les voy a dejar Porque la otra semana Ya empiezan Me parece que terminando la otra semana Ya empiezan los exámenes Así que tenemos que estar Más pilas con el balotario Que con tareas Así que esta semana Nada de tareas Ya solamente nos vamos a dedicar a avanzar ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No ¿Hay alguna duda? Ah, profesor ¿Hay alguien? ¿Anónimo? Profesor, yo copié Hace rato hasta que trata De entrar alguien de nombre Anónimo ¿No es alguno de sus compañeros? No, profesor Es uno de nuestros compañeros Pero va a hablar de Lizuras Ah, bueno No, lo siento Sí, ya son Lizuras Sí, profesor Yo les he dicho Que solamente deben ingresar con nombre ¿Ya? Entonces Nombre y apellito No tienen ninguna duda Recuerden que deben desarrollar Estos ejercicios La próxima clase Profesor Y no lo hemos avanzado todo Hemos avanzado un pedazo Nada más Nos falta avanzar la otra parte Y después Se acabó Entonces La otra clase Que el día jueves tenemos Avanzamos Razonamiento matemático Y el día viernes Nuevamente vamos a hacer Dos clases de aritmética Igual que hoy ¿Ya? El día viernes Vamos a hacer dos clases de aritmética Nos toca RM y aritmética Pero vamos a hacer dos clases de aritmética El día viernes ¿Ya? Solamente el día jueves Vamos a avanzar Razonamiento matemático ¿Hasta ahí alguna duda? No Dos minutos Profesor Dígame Profesor Una pregunta Sí, dime En la número En nivel uno La número tres ¿Me puede dictar? En la número uno Nivel tres Número uno No En nivel tres La número tres En nivel uno La número tres Ya A ver Sí Dijimos que la primera De la tres salía dieciocho La letra B Catorce Seventa, treinta Seventa y treinta Después salió la C sesenta Y la última salió Treinta Treinta Muy bien Así es, correcto Bien Que bien Han trabajado el día de hoy Por favor Terminen la pregunta Que les he mandado Y si alguno de ustedes Ya acabé Ya Si alguno de ustedes Puede desarrollar A un costadito La pregunta número Uno Y dos Lo voy a considerar También en sus prácticas ¿Ya? Aquí al costadito La pregunta uno y dos De tarea domiciliaria De la página veinticinco ¿Ya? Acá un costadito Nada más ¿Ya? Solamente un costadito Porque se puede hacer Un lado ¿Ya chicos? Si lo pueden hacer Excelente ¿Ya? Si no Igual tiene su Igual tiene su veinte Pero les digo Traten de desarrollarlo Para que ustedes mismos vean Que los ejercicios Se pueden desarrollar Como les digo Con bastante empeño Se pueden desarrollar Véanlo como un reto ¿Qué profesor? ¿Debemos resolver algo? Antes de que se corten Me voy despidiendo chicos Ya está segundo de cortarse No se olviden por favor De mandarme sus trabajos Profesor Aquí les va a mandar el video ¡Chau profesor! ¡Chau! ¡Chau! ¿Cómo se llama su gato? ¡Chau profesor! 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 ¡Chau profesor!